Esta bien cabrona, todos te tiran el pedo Ay mamita chula, solo yo tocarte puedo Andar con mi flota, ya saben, se hizo costumbre Tenemos morras buenas y también sacan la lumbre Dale para abajo, saquen todo el cotorreo Háblale a mis compas, dile que yo acá los veo Andamos a locaos y nadie nos hace el feo Tu morra a mi me besa y tu te me pones al pedo Ahora mami chula baila sin temor Eres bien coqueta, le pone cabrón Le gustan tumbados, te pongo mi flow Con la mano arriba que arme el descontrol Con la flota al tiro, ya saben donde caerle Seguimos de desmadre, mira mono, ven a verme Ya nadie nos para y la seguimos reventando Salud por lo que viene, por las ainas y el pasado Mi bendita suerte, firme chido hasta la muerte Me gustan como tu, mi hija me muero por verte Sobre fiesta loca, la verdad nunca paramos Y es que como tu, mira seguimos bailando Mi bola bien malandra, venimos sacando hits Ya andamos hasta la madre hoy de locos por aquí Diga que me va a pedir, diga que me va a decir Si tu ya muy bien lo sabes que mandamos por aquí Que se me arme el descontrol Perro va pa' larga la fiesta del día de hoy Tenemos tequilita, las guamas van por cartón Traemos aliviana pa' seguirle esta fiestón Unos gallos pa'l volado, desconecte ese cabrón Que yo quiero ponerme bien cerdo Venga mi genita perreito hasta el suelo Ya siquiera al rato le ponemos al entierro Por lo mientras baile le quedo ando con mis perros Toda la raza se está poniendo loca Así me gusta jalar con toda mi flota Yo ya ando pedo, esa legua se me nota Pero que siga el pinche desmadre que es lo que importa Y no, 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 que no pare este fiestón Las morritas están chidas pa' que le digo que no Todas andan bien dispuestas para armar el loquerón No se aceptan cagapalos, ningún puto mandilón Quiero yo beber, quiero yo beber Hasta amanecer, ya sé que hay que hacer Rólame las tres, no mames ese vato Ya se le fue el pinche tren Si a él le vale verga perro, pues a mí también Quiero ponerme bien psycho cabrón Llenar mi organismo de mugrero matón Fumale, bebele, inhalele, exhalele Esta pinche noche me la paso bien chingón Que no pare perro, ya pasaron de las 12 No hay pedo que yo ando al tiro La raza ya me conoce, soy vato valeverguista De hecho lo tengo en la pose, todo a mí me vale verga Enfiestado ni me roce Cócele, wey, mientras yo me sirvo todo trago Así es toda mi kika, bien locos y marihuanos Unas me llaman papi y otros me tachan de vago Así toco la vida, loco, pa' que voy a negarlo Ya, 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 ya 636 perros Ya, ahí quedó